¡Muchas gracias! Pero tenemos una pequeña misión para ti en Malasia. En Kuala Lumpur encontrarás el centro de operaciones de un inteligente pirata informático y cleptólogo llamado Charlie Siddhan. Ha robado un programa informático de increíble valor. Funciona como clave de acceso a programas militares y hasta hace poco era propiedad exclusiva del gobierno de los Estados Unidos. Si este programa cae en manos de un enemigo, cualquier misil será identificado como americano, lo que inutilizaría un inteligente escudo antimisiles. Nuestro cliente quiere recuperar este código y eliminar a Charlie Siddhan y todas las copias del código. Charlie actúa a través de una empresa tapadera llamada CarniWared Inc. Computer Systems. Su red está completamente sellada y es inaccesible. Tu objetivo es matar a Charlie Siddhan y colocar en el servidor principal del sistema de CarniWared Inc. un pequeño dispositivo descodificador. Este dispositivo permitirá tener acceso externo al sistema. Habrá guardias con intercomunicadores por todas partes. circuitos cerrados de vigilancia en todas las zonas y ascensores. Detectores de metal y puertas blindadas con cierre electrónico. Tu objetivo está en el segundo sótano. Coge allí el ascensor directo a la oficina principal de CarniWared. Tendrás que desactivar algunos sistemas de vigilancia junto al ascensor. La única identificación que tenemos son estas imágenes de Charlie cuando cumplió seis años. Por lo que sabemos, es suficiente para reconocerlo. Coge tu equipo de la taquilla 137. Localiza a Charlie Siddhan en el sótano. Elimínalo y coge el ascensor directo a CarniWared. Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video de Hitman 2 Asesino Silencioso o Silent Assassin. Y continuamos donde lo dejamos directamente después de Enfrentamiento Chogun. Aquí estamos en esta nueva misión. Creo que se llama algo del sótano. No recuerdo. En fin, seleccionemos nuestro equipamiento. Ya, por si acaso. La pistola no. Pistola SD, sí. Cuchillo, nunca está de más. Sedante. Y con eso estaremos bien, espero. Asesinato en el sótano se llamaba. El centro de operación es impresionante, pero ahora no hay tiempo de disfrutar de las vistas. Mi trabajo está abajo. Bien, estamos acá. Dato curioso, estos edificios de verdad existen. No sé si estarán en Malasia donde estamos ahora. A lo mejor sí, pero la cosa es que existen. Así que muy bien por el juego. Bien, aquí tenemos que ir al sótano. Obviamente no podemos pasar por allí porque como llegamos a armas y va a sonar si pasamos por allí. A no ser que la dejemos todas botadas y pasaremos solo con el cable de fibra, pero vamos a hacerla de otra forma. Primero buscamos nuestro equipo aquí en la gaveta 137, porque por tanto acá es la bomba de humo. Aquí nos vamos. Sí, lo siento, me voy ya. Rayos, me pilló, pero no se movió la alerta, así que estamos bien. Ahora tenemos que pasar hacia allá. Aquí hay que tener un poco de paciencia con estos guardias que van y vienen. No he hecho nada, no he hecho nada. ¿Qué rayos van y vienen? ¿Por qué tienen la lavandería protegida? No sé. Pero bueno, están empezando a sospechar de nosotros. Eso no es bueno. Hay que esperar, hay que esperar, porque la lavandería es donde tenemos que lanzar la bomba de humo. Bien, ya dejaron de sospechar de mí. Bien, supongo. Acá, eso, eso, eso. Y... Ay, me voy a venir a buscar, por favor que me venga a buscar. Bien, 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 bien. Si es extraño, no me pueden ver acá, si no me... los alarmo. No puedo estar en la lavandería. Bien, plantar bomba. Bomba armada. Y salimos de acá rápidamente, sin importar nada. Aquí no ha pasado nada. Bien, por ahí no podemos ir. De momento podemos correr libremente, ya que ningún guardia sospecha. En cualquier momento la bomba se activa y es nuestra oportunidad para actuar. Hola, bomberos, ¿cómo están? Ha saltado la alarma de incendios. Oh my God. Están todos alarmados aquí. Y sí, todos los bomberos salen. Vean ese bombero. Ese bombero lleva una hacha, la cual obviamente suena acá. Pero como hay emergencias, nadie dice nada, así que aprovecharemos el pánico. Cámbiate de ropa, no abras la gaveta. Coger hacha. Somos bomberos, somos bomberos, no pasa nada. Hola, hola, soy bombero. Un bombero siempre va con el hacha en su mano. Bien, sospechan un poquito, pero no mucho, eso es bueno. Yo estoy por acá. Rápido, rápido, rápido. Bien, es necesario aquí destruir esta... Esperen. Destruir este... Computador. ¿Por qué? No sé, pero... Ah, para desactivar la vigilancia. Estas tres misiones que hayan a continuación, esta, la siguiente y la próxima, son de las que más me gustan. Porque son del tipo que estamos en ciudad, con civiles en todos lados, etc. No como por ejemplo la de Hayamoto, que... Lo único que habían eran soldados militares, guardias de él y... Un vacío enorme a la mitad de la nieve. Aquí esto lo encuentro más divertido. Allá está nuestro objetivo. Aquí no hay que pisar las papas fritas porque, bueno, se va a dar cuenta. Muy bien, bueno amigos del YouTube, espero que no se sientan identificados con esto. Que alguien se vaya por atrás de ustedes y los ahorque. Hay que ir calladito porque nuestro amigo, ahí se alcanza a ver, tiene un botón de alarma al lado, así que... Tranquilo, 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 tranquilo. Y... Se cayó el sistema. Bien. Bien. Bien, es hora de salir corriendo y dar lo mismo que pisemos las papitas fritas ahora. Entonces, de momento vamos muy, muy bien. Mejor de lo esperado, diría yo. Pero simplemente hay que escapar por el ascensor que estaba acá al lado. Bien, no se dieron cuenta, o casi no se dieron cuenta. ¿Qué está haciendo? Ah, se cambió la ropa de la nada. Por lo visto llevaba su traje en el bolsillo, 47, muy bien, por él. Entonces... Bueno, asesino silencioso, ¿quién lo diría? Escopeta recortada, eso no es muy silencioso, pero qué diablos. Como hago en general, como profesional, ya, no es malo. Continuamos. Disparo uno, pero no disparamos nada. A lo mejor se refiere a que presionamos el gatillo, que sería el mouse uno. En fin, continuamos. En esa planta, habrá guardias haciendo rondas periódicamente. Parte del personal estará trabajando hasta tarde. Posiblemente, también el administrador. Repasa el mapa para tener un esquema de la planta. ¡Feliz pirateo, 47! Entonces vamos a piratear un sistema. Muy bien. Aunque, conociendo mi suerte, va a ser a punta de balazos. Tiro, etc. ¿Por qué la misión se llama el cementerio? No tengo idea. Pero no estamos acá para cuestionar el nombre de los niveles. Entonces, nuevamente aquí hay un montón, un sinfín de posibilidades de hacer esta cosa. Vamos a necesitar un poco de paciencia con este guardia. Por lo menos yo lo hago así. Con el sedante, lo vamos a sedar, valga la redundancia, y lo esconderemos acá. Con eso, acá vamos hacia acá, que aquí está la tarjeta de acceso, y ahí lo demás sale solo. El problema es este tipo. Mal, viene alguien de ronda, pero mejor, mejor, mejor para nosotros. No, pero no ha pasado nada, no ha pasado nada. No lo quiero matar, no lo quiero matar. Ya, 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 ya lo vamos a tener que matar. Guardias alertados, ya, despauso cuando haga todo eso otra vez. Volvemos a esta parte. Esta vez estamos aquí afuerita de la puerta. Esperemos que por favor no nos vea. Por favor, que sea ciego, por favor, que sea ciego. Ya no nos vio, preparemos el sedante. ¿Hola? ¿Saben? Cambio de planes. Voy a intentarlo de otra forma. ¿Por qué rayos? No lo sé. Tienen una cámara grabando en la cafetera. Cosa de ellos. Pero, destruyamos la cámara. Webcam ha sido destruida. Como pueden ver aquí en el administrador del sistema, el tipo blanco que es, el VIP, el Very Important Person o People. Supongo que es como el administrador que están hablando, Diana. Y supongo que vendrá a ver qué pasó con la cámara. Así que para no ver cómo camina todo esto, voy a despausar cuando esté cerquita de nosotros. Muy bien. Pueden ver que está al ladito de nosotros, así que esperemos que no nos vea. Vamos a preparar el sedante. Ya que este es un civil, lo bueno es no matarlo. Uy, 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 uy. clic y lo soltamos inmediatamente, en un rato más va a estar de pie y corriendo para todos lados. Bien, dejémoslo acá. No creo que nadie venga para acá. Entonces ahora tenemos un bonito traje de ejecutivo. O administrador del sistema, bien. Entonces ahora tenemos que ir aquí a la oficina del administrador del sistema a buscar la tarjeta que nos dé el paso al servidor. Yo lo que hacía, por lo general, era ir acá. Ahí teníamos la llave para entrar acá. Acá rompíamos el sistema de ventilación, de congelamiento del servidor. Después el administrador venía para acá. Pero por lo visto de esta forma es un poco más rápida, creo. Espero que nadie me reconozca. Qué atento con el mapa. Ya, todo bien de momento. Este tipo está mirando mucho, me da miedo. Ya, vamos a pasar por el lado de un guardia, por favor, que no se dé cuenta. Después de todo, no hemos hecho nada, no hemos hecho nada. Señor guardia, señor guardia, no hemos hecho nada. No me mire, no me mire, no me mire. Aléjese, aléjese, aléjese. Solo soy un calvo ejecutivo, eso es. Camina, 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 camina. Pero, pero, me pilló. Dale, pauso cuando llegue ahí otra vez. Muy bien, aquí estamos con nuestro amigo recién sedado y mudado. Vamos a cambiar el recorrido, vamos a irnos por acá. Muy mala idea entrar ahí. Por aquí, bien. Está todo relativamente despejado. Ese está mirando a la lámpara, no sé qué rayos le pasó. Bien. Tener cuidado con los ejecutivos que andan escribiendo por ahí en sus PCs, porque como que ellos gritan de la nada. No sé qué les pasa. Tal vez conocen a sus compañeros de trabajo, no sé. Ese tipo está jugando. Es un vago. Deberían despedirlo. Debería matarlo por dentro de la bajar. Sí, claro. ¿Y yo qué estoy haciendo? En fin. Ya, vamos, 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 vamos. Estamos casi aquí. Voy a guardar. Ya hice, ya había guardado una en el... En la cosita cuando le cambié la ropa. Bien, no sospecha de mí. Si está sospechando de mí, voy a salir corriendo. Ándate, 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 ándate. Bien, 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 bien. Tarjeta de acceso, el único que no importa. Bien, y ahora... A devolverse otra vez por el camino largo, pero ya es algo. Bien, 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 el tiro se dio vuelta. Hombre, sigue jugando, sigue jugando, sigue jugando. Sigue jugando, tipo. Estamos acá. ¿Cómo está la situación por aquí? Ya. Se abrió esa puerta. Mal. No me sirve este tipo, no me sirve este tipo. Me va a molestar mucho. Estoy un poco nervioso porque nunca había hecho la misión así Siempre yo le cedaba al guardia Al que intentábamos primero y siempre nos pilló Y hacía la cosa por el lado un poco más largo O más corto, no sé qué era, pero Tampoco me salía tan silencioso Bien, 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 bien Y no hay guardias en el camino, hay un guardia en el camino ¿Cómo lo rodeo? ¿Cómo lo rodeo? Voy a guardar acá, a ver si puedo pasar por el lado de él Soy el ejecutivo, hola hola, soy el ejecutivo Ni sospecha de mí, ni sospecha de mí, eso es bueno Está sospechando de mí, está sospechando demasiado Y ahí, calmante, calmante, se calmó, se calmó, se calmó Adiós Bien, y aquí colocamos el dispositivo de pirateo ¿Estamos listos, estamos listos? Diana no está aquí en este momento Pero veo que el dispositivo funciona correctamente Ahora, debes acceder al puente aéreo Para llegar a la otra torre y completar esta misión Vendría que pasar por el lado de este tipo Me va a disparar, no, la vendí Mira, mira, está caminando al lado Me vio el tatuaje en la pelada de una forma increíble Y se está calmando Ya, not bad, not bad, not bad Escondete, escondete, escondete Bien, 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 bien Rápido, porque ha salido un guardia de acá No, se quedó parado ahí Ya, 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 ya Vuelvemos bien ¿Por qué estoy sospechando tanto? Mira, la alerta, no sé qué pasó Parece que alguien me vio corriendo No alcanzó a disparar ni nada Lamentablemente ahora tenemos que ir hacia allá Así que, bueno, supongo que hasta aquí quedó el asesino silencioso Aquí vamos también Bien, veamos qué pasa Ay, sí, que hacen dos guardias La mitad del puente Bajo la lluvia, no lo sé ¿Qué, qué, qué me vio? Adiós Aquí hay un bug que podemos pasar por acá Creo No, 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 no estoy haciendo un bug Bugguiate, bugguiate, bugguiate Bien Creo Sabía que podría meterme en ese jodido sistema Vaya Parece que el código informático ya ha sido traspasado ¿Qué dices? ¿Dónde? ¿A quién? Espera Intento averiguarlo Parece que... A un servidor ¿Socorro? ¿India? Eso dice aquí ¿La madre qué? ¿No cerrá por casualidad un servidor de Punjab? Sí, en pleno centro de Punjab Maldita sea Engañado por mi propio cliente Dejaron que lo encontrara Para robarlo luego Delante de mis narices Canalla Come mi alma El 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 Diana, un informador nos ha comunicado que tu objetivo extra es, en efecto, un gemelo mujeriego, apasionado por las mujeres baratas y el arte cara. Tiene mucho de ambas cosas, incluida una valiosísima y excepcional estatua del siglo XVI, así que la seguridad es extrema. Acabo de salir del ático y estoy mirando. Parece que verdaderamente hay otro gemelo. Actuaré según lo convenido. Está muy bien acompañado el gemelo. Esas son las órdenes. ¿Estás absolutamente convencido de que es el gemelo de Charly? Sí, definitivamente es como él, aunque su actitud es diferente. Bien, esta... Yo puedo ser el asesino silencioso, así que vamos a intentarlo. Nuestro cliente prefiere que parezca un simple robo que se haya complicado. Así que mata a Charly, roba algunos objetos de valor y escapa por el ascensor. Aquí tenemos que jugar con el movimiento de los guardias. Primero de que todo hay que ir a matar a Charly. Pero estos guardias nos están molestando acá. ¿Por qué ese tipo está corriendo tanto hacia acá? No, esperen, ¿me vio? ¿Me sintió? ¿What the fuck? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿What the fuck? Ya, reinicio. No voy a despausar porque estamos aquí mismo. ¿Qué rayos pasó? No lo sé. A lo mejor me vio entrando por acá. No sé, la verdad no tengo idea. Pero para eso me alejaré. Abrete. Mapa. Tenemos que esperar estos dos guardias salgan de ahí. Para eso esperaremos escondidos detrás de los parlantes. Ya que como 47 es tan flaco, no se ve de ahí. Debería esconderme detrás de la plantita mejor. Ya, ese no me vio. El otro tampoco. Esperemos que avancen un poco más y veamos de donde ellos salieron. Ya. Ya se fueron. Me puedo poner un poco más por lo visto. Ya, nadie me ve. Corre. ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Ya reinicio! Ahora sí, ahora sí. Ya, sí. Hay que tener paciencia. No tengo que apurarme y salir volando. Paciencia, paciencia. La paciencia siempre recompensada. Paciencia. Ya, guardias. Aquí, tranquilito. Si no me habían visto y no me hubiesen sentido si no hubiese corrido. Así que, vamos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué están haciendo breakdance en las puertas? ¿Qué onda? What the fuck? Sí, sería bastante escalofriante. Hay 47 detrás del... Uy, uy, uy. La mesita es mirándolo a todos. No, no... Pero, ¿cómo me vio? O sea, hay nueva técnica. Esperen. No puedo pasar a ese ya. ¿Y si me escondo acá? Porque ellos pasan de largo, entonces a lo mejor no me ven. Espero. Aquí no ha pasado nada. Sí, me veía bastante estúpido de ahí. Salta. Quédate ahí. ¿Y a dónde ven nuestros amigos guardias? Ya, camine. Nomás camine. Y el otro, ahí está. Un poco tarde, pero ahí está. Pero, ¿por qué el otro me vi? ¿Cómo me vi? Ya me enojé, lo voy a matar. Ahí está, ya. No, en serio, no sé cómo me ve. No, no, no lo sé. A ver, ¿qué otra técnica podemos usar? Podríamos entrar por ahí, pero ahí hay una mujer que nos ve. Aunque. Esperen. A ver, vamos a ver qué pasa. No, porque me van a dar los guardias igual. Intentémoslos pacientemente. Pacientemente, ahora. Pero el otro guardia se demoró mucho en salir. 47, ¿tú podrías caminar un poco más rápido en sigilo? Yo sé. Por algo es el 47. Y me va a pillar. Pero, pero, no, 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 no. A ver, parece que por ahí está la cosa. Pasar sigilosamente, a eso me refiero. Ya. Vamos, amigos guardias. Haga lo suyo. Ya. No se demoren tanto de salir. Ok, pero podría esconder los sillones, ¿no? Pero igual me verían. O en la mesita de allá. Puede que ahí no me vean. Ya, camina, camina, camina. Si camino me ven. Caminar, no correr. Caminar, caminar, caminar. Pero si me ve igual. No, el tipo está bugeado. Me mira, me ve a través de la... De esa cosa de... De cemento que está ahí. Bien, nueva técnica. Vamos por acá. Estúpidos guardias supersónicos. Vamos a esconder acá. Hola. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No es posible pasar sin que los guardias se emocionen y me vean. Si lo hacemos rápido. Que no iban a esconderse tampoco. A ver, escondemos uno acá. Obviamente si tocó eso... Bueno, eso hay que robar. Pero va a sonar una pequeña alarma. Escóndete, escóndete, escóndete. Ya, ya. Bien, bien, bien. Por ahí está la cosa. Porque los dos fueron mirándose ya. Rápido, 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 rápido. Pasamos, pasamos, pasamos. Bien, hay que esperar un poquito porque en un momento las mujeres se van a ir. Y no está de más mencionar que las mujeres llevan armas. No sé dónde se meten las armas en esos bikinis, pero llevan. Ustedes vieron cuando de la nada... Un activó su poder supersónico y me sintió... A pesar de la lluvia y todo afuera. En fin, aquí esperemos un rato. Eh, los patitos. Ahí, miren, miren cómo gira el patito. Qué bonito el patito. El patito bonito. Bien, súbame el sueldo. El tipo está desnudo. No le veo traje baño. Pero no están en la bañera ya. Bien, van saliendo. Vamos a guardar acá. Bien, 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 bien. He echado mientras miramos el paisaje. Not bad. Nice. Bien, aquí aprovechamos. Cable de fibra. Muy bien, Charly. Nos vemos en algún otro lugar. Pero no, aquí. Ya. Si estaba desnudo el tipo, miren, no se le ve nada. Arrastralo, arrastralo. Arrastralo. Ya, hay que jonderlo atrás de la cama porque ahí no se ve. Obviamente, si lo dejamos ahí, las mujeres se van a espantar y, bueno, en vez de llamar a la policía y correr, van a sacar el arma y van a empezar a buscarme. Así que, tirar el Love Rat or qué, 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 qué. No debería hacerlo, pero... Oh, está vibrando. Y la mujer viene de vuelta. Falta una, falta una. Aquí no ha pasado nada. Vuelvan al jacuzzi. Todos felices, todos tranquilos. Bien, terminamos la primera misión. Ahora... Están los guardias ahí. Ya, bien, bien, bien. Se fueron. Ya van a dar su paseo diario. Vamos hacia acá. ¡Uy! Ya, fue hacia allá. Nosotros tenemos que ir a la habitación contraria. Bien, eso estuvo bastante, bastante, extremadamente cerca. Ya, y ahora hay que robar el dinero y la otra cosa. El dinero está ahí y la otra cosa está ahí. No hago ruido y el tipo ya se mueve. Vamos, dame dinero, dame dinero. No veo nada. Ahí está la caja fuerte. ¡Fail! La caja fuerte no se abre. ¿Se abrió? Ahí se abrió, ahí se abrió. No sé cómo, pero se abrió. Dinero listo. Falta la cosa esta. Va muy bien. Voy a guardar acá. Quedamos muy bien. Mejor de lo que ya he esperado. Listo. Y ahora esperamos en el ascensor que venga el técnico. El técnico se aproxima por el ascensor, eso es bueno. Entonces el ascensor viene, el técnico viene y yo me voy. Rápido, técnico. Rápido, que vienen guardias. Camina hacia allá, camina hacia allá. Vienes acá, vienes acá. No, 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 no. No, pero, 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 ahí llegó justo al loco. Voy a cargar ahí, no, porque estamos a punto. Estamos, en serio, muy a punto. Ya, esta tuya lista. Y aquí llevamos al ascensor simplemente. Toc, 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 toc. ¡Ah, el tipo estaba ahí! Coger esta tuya. ¿Saben qué? Vamos por acá esta vez. Aquí estaremos, atentos. Atentos, atentos. Muy bien. Este viene de vuelta hacia la puerta de acá, eso es malo. O tal vez siga de largo hacia allá. Lo cual es bueno para mí. Ya, fue por allá, me gana un par de segundos. Y llegó el técnico, y el guardia se va a volver por ahí. Vamos para, esperamos que el guardia entre por esa puerta, si no, tendré que esconderme. Guardia, 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 guardia. No importa, nos damos vuelta, nos damos vuelta. Ah, guardia por todos lados. Pasamos de largo. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 bien. Esto es asesino silencioso, no puede haber sido de otra forma. Exacto, ahí ese 47 estaba arreglando como aquí, aquí no pasó nada. Bien, asesino silencioso, not bad. Ah. Bien, ¿y eso qué fue? Bueno, probemos nuestra recortada con nuestro tétrico amigo que nos acompaña acá. ¿Dónde está? Ahí está, tétrico amigo, ¿cómo estás? Boom, boom. ¿Y nos podemos lanzar al pozo? No, ya, entonces lo dejamos hasta acá. En el próximo video veremos qué nueva misión nos tienen de la agencia. Así que que estén bien, síganme en Twitter, agréguenme en Facebook y lo más importante de todo, bueno, lo segundo más importante de todo, suscribanse al canal. Lo primero más importante de todo es que si ya están suscritos, compartan el video con sus amigos. De esa forma creceremos, nos haremos conocidos y seremos muchos más viendo estos videos y mis fracasos en los juegos. Así que que estén bien. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao, chao.